El río Paraná Tras la joya se arrojó Y su cuerpo nunca más Del rondo volvió Y vitaliaré, prisionero está Del cuñaba y el bajo él parará Pero moro gringo, presa del dolor Se arrojó de hacer y con él murió Ay, claridad La trigo en el agua ver Una blanca y roja y roja Llamada El río Paraná La selva te dio la luz Y no hay flor en la creación Más bella que tú Y rupe Cuando sobre el agua estás Me arrodillo frente a ti Como en un alba Niadeñara fue quien quiso probar Sin temor o ni el propio pita Existía amor Y no la maldad Por eso una flor reo en su lluvia Y rupe El amor dijo Era tu En la punta y moro a ti No has salvado tu En la punta y moro a ti En la punta y moro a ti Gracias